Música Mira como anda rápido Es la carrera de moto en la isla alemán del año pasado Pa, si tuviera el dinero para ir ¿Cuánto es esa etapa del viaje? Unos 3500 dólares más o menos Vos no amas el motoscrim, ¿verdad? Y no tardes ahí ahora ¿Cómo? ¡Vendí la moto! La que era de mi padre, jamás, me prometí que no No quiere decir, ¿no? ¿Se ha cambiado el teléfono? ¡Sí! 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 ¡Sí!